Música Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año va en Cacidón Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo verar Nadie sabía de esa traición Me fue engañando, me pareció Él puso trampas a mi corazón Decirle si él no quiere bailar conmigo Decirle que no suena